Y en este camino por la hermosa dimensión de mi tierra andina, donde el sol se enamora de Sirviñaco a la luna, y donde se escucha el canto amoroso del Pucupucu, yo, así como me ven, también he conocido el amor, pues. Claro que con harta mala suerte. Mi tata abuelo me decía que en otros tiempos las cosas eran muy raras. Las cholas tenían hijos de los cóndores, y lagarto se enamoraba de la zorra, y la parina tenía huevos del quirquincho. Pero mejor les cuento lo que me pasó a mí, ya que pa'l amor, pa'l amor ciego nací. Se me he parado un pájaro en mi ventana, y me he dicho que mi chola la Jacinta se ha enamorado de un quirquincho. Yo le he dicho no puede ser, pues. Pues pa'l quirquincho la quirquincha, y pa'l hombre, y pa'l hombre la mujer. Este pájaro habrá querido motivarme los celos, pues me he agregado que mi chola, en noches de luna llena se va a encuevear con el maldito quirquincho. Yo me he puesto triste y lamentero, y como solo he venido al mundo, me he ido a conversar con la luna. Lunita le he dicho, ¿qué puede hacer un paisano enamorado, cuando su chola por un quirquincho lo ha cambiado? La luna me ha mirado y se ha reído y me he dicho, si por un quirquincho te han cambiado, habrás de ser muy lacho, pues. Y así, con los consejos de la luna, me he ido camino del pajonal a esperar que pase la Jacinta. Y ayer le espera, con mi caja chayera, me he puesto a cantar unos lamentos, o yarabíes tristones de esta tierra tan querida, la puna mía. ¿Por qué me dejaste solo, solo y triste padeciendo? ¡Ay! ¡Pobre Tucumana! ¡Tan bonita! Y esos besitos con lengua, que a ti te estarán gustando. ¡Ay! ¡Pobre Tucumana! ¡Tan bonita! Y ahí venía la Jacinta con su pollera de colores, parecía un ramillete de rosas incrustados en la puna. Jacinta, le he dicho, ¿Acaso el amor que te he dado, no ha llenado tu corazón, que por un maldito quirquincho me has dejado? Con la indiferencia del corazón que jamás ha querido, ha seguido camino del pajonal, del brazo del maldito quirquincho. Yo me he puesto más triste y más lamentero, me he regresado a mi casa, me he tomado una jarra de alcohol, y así, borracho de penas y angustia, he salido por las calles de mi pueblo, cantando y bailando. Y justo ahí donde los Baltasar, había un huma rutucú, pues, que es la ceremonia del corte de pelo a las guaguas de dos años. Allí he tomado y bailado durante tres noches seguía. Y cuando la luna era tímidamente violada por el sol, nuevamente he salido con mi pena y mi caja por las calles de mi pueblo. Y allí en la iglesia, ahí estaba el señor quirquincho pidiéndole audiencia al señor cura para casarse con la Jacinta por la mañana. Me han bajado los celos con rabia y he agarrado un palo y lo he seguido por la plaza, por la calle, por los cerros, en la quebrada, y ahí le he dado un palo en la cabeza y aquí lo tengo cantando bajo el brazo, pues. Maldito ladrón de amores, maldito quirquinchito, me has dejado sin mi chola y has de morir cantando. Y has de morir cantando, maldito quirquinchito, me has dejado sin mi chola y has de morir cantando. Y has de morir cantando, y has de morir cantando.